El sonido solo me deja en tu aroma en la ropa y el frío de diciembre que me agrieta en los labios. Y es que los poemas viven en el aire y en la criminal obra de la memoria. Por eso yo vivo hacia el mar, con la boca seca de besos y el alma puesta en los pétalos que me se espuma. Y es que los poemas viven en el aire y en los pétalos que me agrieta en los pétalos. Y es que los poemas viven en los pétalos que me agrieta en los pétalos que me agrieta en los pétalos que me agrieta en los pétalos. Y es que los poemas viven en los pétalos que me agrieta en los pétalos que me agrieta en los pétalos. Me descubro en tus ojos y veo la vida morir en el vuelo de las aves. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!